¡Hola amigos! Bienvenidos a mi canal. Yo soy Moni Tinoco y esto es Bebiendo con Moni. El día de hoy haremos margaritas, pero antes un anuncio de Moni Sobria. El abuso en el consumo de este producto es no sirvo para la salud. Si toma no maneje, todo con medida. Empezaremos con una margarita de limón. Vamos a necesitar tequila, jarabe natural, licor de naranja o triple sec, limones, sal y hielo. Vamos a colocar todos nuestros ingredientes en la licuadora. Tequila. Jarabe natural. Licor de naranja. Jugo de limón. Y una pizca de sal. Mientras lo licuamos, vamos a escarchar nuestra copa con limón y sal. Vaciamos nuestra mezcla. Y decoramos con una rodaja de limón. Y listo, tenemos nuestra margarita de limón. La siguiente es una margarita de mango. Vamos a necesitar tequila, jarabe natural, licor de naranja o triple sec, limones, mango, tajín para escarchar y hielo. Vamos a vaciar todos nuestros ingredientes en la licuadora. Tequila. Árabe natural. Licor de naranja. Limón. Y mango. Mientras se licúa, vamos a escarchar nuestra copa con limón y chile en polvo. Vamos a vaciar nuestra mezcla. Y decorar con una rodaja de limón. También puede ser una rodaja de mango. Por último, vamos a hacer una margarita de sandía. Vamos a necesitar tequila, licor de naranja o triple sec, sirope de sandía, limones, sandía, azúcar para escarchar y hielos. Vamos a colocar todos nuestros ingredientes en la licuadora. Tequila. Licor de naranja. Sirope de sandía. Jugo de limón. Sandía. Y mientras se licúa, vamos a escarchar nuestra copa con limón y azúcar. Vaciamos nuestra mezcla. Y decoramos con una rodaja de limón. Y listo, tenemos nuestra margarita de sandía. Y esto fue todo por hoy. Esta es la margarita de limón, esta es la de mango y esta es la de sandía. Si les gustó mi video, por favor denle like y suscribanse a mi canal. Recuerden seguirme en redes sociales y los espero el próximo domingo con más recetas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!